Un informe especial Este es un informe especial Se reporta un fuerte tiroteo en el sector de la Rivera Hernández en San Pedro Sula Ahí se encuentra Orlin Castro y nos detalla que una mujer hasta ahora ha resultado herida Adelante Orlin Este es un informe especial Así es, buenas noches, muy buenas noches licenciada César Mejía Muy buenas noches licenciado Denis Andino A todo el Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital Como usted lo ha mencionado, una mujer ha resultado herida Producto de un tiroteo que se ha perpetuado exactamente en la colonia Rivera Hernández Hasta la sala de emergencia del Seguro Social Lo han trasladado en lo que es una ambulancia De los paramédicos del 911 que primero la auxiliaron Y posteriormente la ingresaron acá Ella corresponde al nombre de Iris Uyapa Díaz Maldonado Quien es empleada de la alcaldía de San Pedro Sula Quien recibió múltiples heridas de arma de fuego en su cuerpo Aún con vida Ha ingresado acá siendo atendida por los médicos de la emergencia del Seguro Social Repetimos, Iris Uyapa Díaz Maldonado Empleada de la Municipalidad de la Ciudad de San Pedro Sula Ha resultado herida En estos momentos podemos observar acá En las tomas de mi compañero Víctor Carranza Que uno de los paramédicos del 911 sale A traer un chimbo de oxígeno A lo que es la ambulancia para colocarle Esto nos indica que estaría grave herida esta persona Que los médicos están haciendo todo lo posible Por quererle salvar la vida en estos momentos También han ingresado los elementos de la Policía Nacional Preventiva Asignados a la UMED número 8 Quienes custodiaban lo que es la ambulancia Para que el paso se abriera a los vehículos Para llegar luego o llegar pronto A lo que es la sala de emergencia del Seguro Social Repetimos, Iris Uyapa Díaz Maldonado Empleada de la Municipalidad de San Pedro Sula Ha resultado herida en el sector de La Ribera Hernández Con este contacto completamente en vivo y en directo A esta hora con las imágenes de mi compañero Víctor Carranza Regresamos nosotros a Estudio Principal Buenas noches